¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo de 8BallPool En este directo estaremos sacando el anillo de canes y el anillo de Doha que son mesas de pago Mesas de pago Así que si estás viendo la repetición del directo te invito a dejar tu like, a suscribirte al canal Y pues, 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 pues vamos a darle entonces Vamos, 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 vamos Perfecto, 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 perfecto Primero, ¿qué rollo, pa? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿O qué onda? Bienvenida a toda la rasilla que va llegando al directo Mientras que empareja esto porque tarda mucho porque no hay jugadores Ahí está, 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 ahí está Nos dieron el saque A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bien A caray A caray, a caray, a caray, a caray, a caray Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí estamos, ya estamos, ya estamos Hola, nos Hola, Cristian, hola Uchin, Delcy ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Déjame ver Por aquí esta cosa Esto de aquí Y esto de aquí Ahora sí, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a activar el toca Para apuntar, no lo activé por ahí Vamos aquí Vamos con listas o con rayadas, creo que Con rayadas, no, listas Hey Alana, gracias por la suscripción Muchas, muchas gracias Hey compañeros, ¿en qué nivel de tiro Estás? ¿Cómo así hermanito? ¿En nivel de tiro de qué o qué? ¿De esto? Al máximo, vamos a usar este que tiene todo al máximo ¿O qué me dices? No sé Hola compa, ¿qué rollo mi hermano? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo te trata la vida mi brother? Llegué, saludos porfa Hola Uchin, ¿qué tal mi hermano? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Uy, pégale Uy, qué tapada me acabo de dar Qué tapada nos acabamos de dar No pasa por ahí, no ¡Métela! ¡Ay, qué buena suerte! Vamos aquí con una banda Para acomodarnos A ver, poquito aquí ¡Qué buena! Hola César, bienvenido hermano Gracias por suscribirte A ver, poquito menos ¡No, te vayas a lo yo! ¡Tapa! Buenísima, buenísima, buenísima Mándame mensaje Saludos, saludos, saludos ¿Qué onda The King? Saludos mi hermano The King ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Vámonos aquí Vámonos de una vez Vamos aquí a activar esto Bien Bien, 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 bien ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, gente? Vamos a compartir esto En el servidor de Discord Que para la gente Que no esté unida Al servidor de Discord Ahí les aviso Cuando hago directo Cuando hago video Etcétera, etcétera Gente Así que Pónganse Pipi, pipi, pipi Las Daban spam Daban spam Ey, bro Las estrellas ¿En qué nivel? ¿Qué nivel sirven? ¿Cómo así? Ey, chui No me aparece Esta cosa ¿Lo puedes mandar tú? ¡Ah, perro! Está chido, güey Bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Me mandas un saludo Saludos Neguel Toledo Saludos, mi hermano A ver, ¿con qué jugamos aquí? Vamos con las lisas ¿Lisas? ¿Se va la 8? ¿Si le pego ahí? Creo que sí Sí se va, sí se va Así que no vamos a pegarle No vamos a pegarle ¿En qué nivel? ¿Tienen las estrellas? ¿Las estrellas? ¿Cómo así, mi hermano? ¿Cómo así? No te entiendo A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Esa morada tiene banda, ¿no? Creo que sí Bañuelo ¿Haces ejercicio, guapo? A veces sí, papi A veces toca, toca, toca Toca ejercitarnos un poco No tengo que diario Pero... Pero sí Hola, cariño ¿Qué onda? Vladimir, bienvenido Saludos, Naguel A ver, a ver ¿Sí pasa esta? Dime que sí Es que sí pasa No, sí, sí Le pego fuerte Sí, 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 sí No te tapes Bueno, tengo tiro al medio Si no me equivoco Las cosas azules Que están arriba Pues es la liga diamante Güey, no sé si a dónde te refieras Es la liga La liga diamante No Se fue directo al hoy Ey, qué mala suerte No hagas spam, bro ¿Cuántos años tienes jugando? Cuatro años, güey Cuatro años Cuatro años Cuatro años Cuatro años No deja mandar dinero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal, bañuelos? Ey, güey ¿Qué onda con este vato? Está loco A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto, perfecto No deja ¿Por qué no deja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, falló Falló, falló, falló Falló, falló, falló Pero la verde Qué rollo A ver, vamos con esta verde Primero No No, no, no La verde va al último ¿Ok? No te tapes Bien Bien, 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 bien Aquí Suavecito No sé Deja llamarle A YouTube ¿Vale? Perfecto, aquí ¡Buenas! Buenísima 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 ¿Por qué está temprano? Pues aquí son a esta hora los directos Aquí son a esta hora, mi brother Vamos a otra doja Canes, 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 canes Sigue superchat No deja No, no sé, güey No sé qué pasó ahí, padre Monetización limitada Ah, mira Aquí nos la pusieron Dice limitada Solicitar revisión Te aseguro que tu video Solicitar revisión Dice aquí limitada No sé por qué No sé si sea nomás de los anuncios O qué onda No, no sé qué rollo Verificaste aquello Ya, ya Hasta me pagaron, güey Ay, cariño El metrobús Pero bien Todo directo Hola, Ángel Bienvenido No deja de ganar Sí, no, no sé No sé qué pasó No sé qué onda con el canal Que yo sepa Está todo bien Igual déjame Déjame revisarlo A ver qué onda Ey YouTube Studio Gresillo Superchat Configuración Está todo completado Ya Ya lo habilité Creo que ya Estaba deshabilitado A ver Creo que ya debería salir, ¿no? Debería salir Creo que ya No sé por qué Se habrá Se habrá deshabilitado Pero en teoría Debería estar ya Creo Creo Hola, Laura No, ¿qué tal mi hermano? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal? Ey Superchat tampoco Es que ahí decía Estaba desactivado Pero creo que ya Hola, Luis ¿Me saludas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo en su lugar o qué pa? Véramonos aquí Suavecito Suavecito Mmm Quería dejar esta Ah, pero sí No, no tengo No tengo No tengo No tengo Ey, no está No, pues ni idea Yo creo que para el próximo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Saludos, bro ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y aquí ¿Cómo voy a quedar Con esa bola verde? Con esa bola 8, digo Creo que la puedo dejar Aquí plantada Y pasar la 8 Y que la blanca Pues no se atraviese Y efecto acá Para que no se vaya el hoyo ¡Ándale! ¡Qué chulada! ¡Qué, qué, qué, qué ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, mi brother! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien No, mira, ya me dejó Solo tienes que actualizar la página Cerrar el YouTube Este Yo actualicé la página Y ya me dejó ahí Supongo que si estás en teléfono Pues sería la misma Ey, ¿me ayudas con la cuenta de monedas? Cuando hagas sorteos Sí, güey ¿No estás en vivo en TikTok? No, güey No más por aquí Llegué tarde ¿Qué onda, Anthony? Bienvenido, mi hermano ¡Ey! No se olvide de dejar tu like Vamos, vamos, gente Ya saben, ya saben, ya saben Hola, Joel Bienvenido ¿Cómo estás, Joel? Vázquez ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿O qué tal? Hola, soy nuevo Bienvenido Derek Robles ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, mi bro ¿Qué onda, Christian? Ah, sí, ya Simón, 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 Simón ¿Juas nuevo? A veces sí A veces sí, pa Ya dejé mi like, bro Ey, gracias, hermano Muchas gracias Hola, Edwin Mejía Bienvenido, güey ¿Todo bien o qué, pa? A ver Vamos a darle La gente que está nueva Por acá Los invito A suscribirse Al canal Se los agradecería Muchísimo A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda, Santiago? Bienvenido, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver Vamos a separar algo Por ahí Pues sí que te voy a separar Separar Pues no ¿De quién es la cuenta? De un camarada ahí A ver, a ver, a ver, a ver Con esa maría tendría que separar La bola 8 También con la naranja Podría separar algo ahí Esperamos aquí primero A ver si nos termina yendo La 8 Esperemos que no Qué buena Bueno Buena entre comillas Porque así que tú digas Buena, buena Pues no quedo Voy a intentar quedar ahí arriba Para con esa bola azul Separarla 8 Aunque está bien difícil Y también esta bola morada ¿Qué onda? No sé cómo voy a quedar ahí Está muy difícil esta mesa Quítala, quítala, quítala No Era tan bonita que le había hecho ¿Y pasó o no pasamos? No, no pasamos No pasamos Y encima se paró toda la mesa ¡Nambre! ¡Nambre! Un like para un ídolo Gracias, viejo Ese es el mejor Gracias, hermano He visto todos tus videos, bro Excelente Ya tengo dos videos grabados También Ya vamos a meterle Macizo al canal, gente Con sorteos Y toda la vaina Estén atentos Esténse atentos A toda la información Ey, Cristian Gracias por seguirme Viejo, viejo Hola, bañuelos ¿Qué onda? Alejandro Bienvenido ¿Cómo estás, Alejandro? Para que no nos gane Yo creo que sí Yo creo que sí Pero a ver Hola, Lucas Castillo Saludos hasta República Dominicana Esa mesa es de paga Esa es de mesas Son de paga, hermano Son de paga Estas mesas Son de paga Es correcto Es correcto Mi hermano ¿Cómo sorteo para miembros, bro? Ya lo voy a habilitar Este En cuanto entre el mes Lo voy a Anunciar Lo vamos a anunciar Igual Para los De los que gusten Este Vamos a A hacer sorteo Para los miembros Los que sean Los que tengan la membresía Voy a hacer un directo Yo creo que semanal De ahí podría ser Pueden ser directos diferentes Sorteos diferentes Un subiendo cuentas Entre todos O sea Que salga un ganador De todos los De todos los miembros Monedas Billetes Sí, sí Sí, sí Lo voy a A habilitar A ver Buena, 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 buena Buena Eh, gracias Fer Fer ¿O qué es? García Gracias por los Tres Dolarillos No pongo El chip ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias Solana Por los Diez Dolarillos Muchas, muchas Gracias Hola Cristian Bienvenido Hermano ¿Cómo te va? ¿Qué onda Baño? ¿Cómo andas? ¿Todo bien Adolfo? ¿Qué tal? Edwin Más noche Más noche Más noche Por allá Mi hermano Más noche Sota O sea que Andan de vacaciones Andan de vacaciones Hermano ¿Cómo hay que? Andan de vaca La manutención Eh, nombre 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 A ver Vamos aquí Con esta Bien 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 Salud Argentina Salud Hasta Argentina Viejo Pero ¿Cómo me salve El server Cheto? Server Cheto ¿Qué es eso? ¿A poco Un pareja Tu cuenta Con puros Chetos? Porque en teoría No deberían De salir Güey Si salen No sé Güey No sé ¿Qué onda Ipa? Eh Gracias Por Los tres Dolarillos Mi hermano A ver A ver A ver A ver Nos pago El chai Su oportunidad No Hombre Gracias Gracias Por la donación Eh Celebramos Tu primera compra Ojo A ver No la metas Ay 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 Pero me tapé O no Ah si me tapé Si me tapé Si me tapé Si me tapé Pésimo 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 En el directo Dejen su like De un agente Para que llegue Más racilla Claro que sí Claro que sí Eh bañuelos No tiene nada que ver Pero cuánto Mío Yo miro 76 Eh Gracias vaca Por los 10 Barotes Viejo Muchas 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 Gracias Padrino Ojo Mira la racha Mira la rachita Esa racha Se merece un like Si o no 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 Voy a hacer Pasa Pasa Mouser Eh Si 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 Yo gané Un anillo En partida De 5k Ey que buena Brother Bien ahí Bien ahí Bien ahí Todos los en vivo Los miro Mi ídolo Ey Gracias De urea No Gracias mi hermano Bro ¿Cómo hago Para que no salgan hacks De instalar el juego Wey Gracias vaca Señor vaca Gracias mi brother Fállala Fállala Esa Verás Si pero Y pasa la banda larga No creo que si Bien Toma 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 Perito de las monedas Que puedo hacer Recuperarlas Pues Recuperarlas Recuperarlas Eh Ter Ter ¿Cómo así wey? Bañuelos Quiero jugar contra ti Cuando estoy jugando con seguidores Claro que si Y a ver A ver A ver A ver A ver A ver Trick Nah wey Ni hay jugadores en estas mesas Wey No hay jugadores en estas mesas Si tu quieres que pierda Las copas wey A ver A ver A ver A ver A ver Ay porque juegue con estas lag Bueno está bien 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 No te vayas pues Bien 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 Da la verde O no da la verde Creo que si da la verdecita Simona la mona Simona la mona Saludos desde Paraguay Saludos hasta Paraguay Eh ¿De dónde me miran gente? A ver A ver Comenten su país Comenten su bandera gente A ver Vámonos conociendo Un poquito Eh ¿Qué puedo hacer con los anillos? Pues hacer Hacer nada wey Solo Colección de las cuentas Padre Todo Pero esa bolita 8 Me causa Un poquito De De Curiosidad Donde la voy a meter A pegarle un poco fuerte Baja 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 Si paso o no Inga Ahí está Toma República Dominicana Colombia Ciudad de México Desde México Desde México Yo también soy mexicano Para la gente que no sepa A ver A ver A ver Vámonos Aquí Canadá Uy Papá Honduras Hola Villa Racista Hola Arturo Bienvenido El Salvador El Salvador Para que subas la cuenta Manda mensaje Y te paso los precios Wey Este directo No me lo pierdo No Jalisco Ah Perru Que rollo Freisdin Ya sé pronunciar Tu nombre cariño Freis Freisdin Si no Honduras Soy de tonalá Ajala Verbo Verbo A ver Vamos con esta Una banda No te vayas Blanca Bien Bien Que tal bañuelos Como vas Bien mi hermano Bien 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 Tu que tal Todo bien Todo correcto Que tal Todo chilo Todo en su respectivo lugar O que Colombia presente Colombia presente Saludos Parce Dame la 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 verde Bien Ay Pero 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 Sube Sube Más Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Añuelo Sube los marcos De nivel Si mi hermano Solo que Eso es Muy 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 Costoso Venga Seguimos Con la Racha Seguimos Con la Racha Vámanos Vámanos Una de Puras Bandas Puras Bandas Y si fallo Mi Brother No Freisdin Hola Salman Que tal Nicaragua Nicaragua Hola cariño Que onda Cristian Ramos Bienvenido Colombia Presente Cuanto Tiempo Cuanto Tiempo Viejo Este Juego Se Convirtió En Solo Hacker Ay Ya no Salen Wey Llevamos Cinco Días Ni Un Hacker Wey Ni Un Hacker Ni Un Hacker Ni Un Hacker Solito No Hay Ninguno Rache 20 Te Imaginas Te I From Indonesia Welcome Brother I From Mexico Welcome To The Stream My Brother Salman Como Estas Muy Bien Cristian Tu Que tal Como Estas Wey Todo Chido O que A ver Vamos A ver Que rollo Con el Pocho Que rollo Con el Pocho Bañuelos Me Puedes Subir Mi Cuenta Cuanto Necesita Manda Mensaje A Cuantos Estoy En El De Marcos A Cuantos Estoy Pues Un 100 Hello I From From Croacia How are you My Brother Welcome To The Stream Pakistán How are you My Brother Somos Internacional Nosotros Saludos De República Dominicana Como Te Ayudó Sigo Esperando El Sorteo Pues Quédate Esperando Si solo Vienes Por Sorteo Pues Nah A ver A ver A ver Bien 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 Veos En El Chimuelo Gracias Viejo Seguimos Con La Racha O Que Seguimos Con La Racha Tu Mereces Más Que Un Like Gracias Viejo Gracias 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 Cuánta Racha Llevas Tenía Algo De Racha La Cuenta Pero La Cuenta Lleva Racha De 14 Vamos A Dejar Es Al Último O Que O Que O Que Bien Si 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 Vamos Con Esta Bolita Amarilla 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 Y A Una Banda Corta Si Bandita Corta Y Nomás Suavecito Suavecillo Suavecillo Dale Lucas Dale Va Buena 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 Vámonos 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 Que Tenemos Por Aquí Una Más Y Sacamos El Anillo Gracias García Por Los Cinco Dólares Más Mi Hermano Muchas 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 Gracias Mi Brother A ver Vámonos Por Aquí Usted Es El Dueño Ah Si No Lo había Reconocido No Lo había Reconocido Gracias Por El Apoyo Mi Brother Esas Cuentas Son De Subs Ahí Está El Dueño Mira Precisamente Esas Mesas De Pagas Correcto Mi Hermano Eh Yo No Quiero En Esta Mesa Abandonaría Pero Quiero Seguir La Racha A Ver Hasta Cuánto Llegamos Llegamos Racha De 15 Tiene Racha De 15 Hola Que Que Onda Que Onda Vivo Con El Miedo De Contestarle Al Baño Que Van Por Pedir Stumble Ojo En La Noche Juana No Sé Probablemente Que Cuentas Tengo Creo Que Si No Se No Se No Se Que Cuentas Tengo No Se No Se No Se Bien 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 La Verdad No Se A Ver Será Que Nos Gana No A Menos Que Quiera Yo Que Me Gane Porque Ya Está En Mi Si Lo Dejo Jugar O No Pero Como A veces Soy Noob Pues A veces Si Los Dejamos Jugar Dame El Azul Aquí Perfecto Da La Morada Creo Que Si Hola Bañuelos Que Onda La Garza Que Rayo Padre Bienvenido Hola Ale Saludos Pa Ir a Ir a Ir en el Metro Viendo al Direct Van a Caer Los Datos Wey A ver Aquí Separamos La Bola Café O Que Bueno No Separe La Café Pero Separe Esa Que Es Lo Importante Que Ahí Tira Vamos De Aquí Efecto Hacia Atrás Bien Y Aquí Vamos A Tirar Una Banda Al Medio Creería Yo A ver Si no Termino Fregando Puedes Subir Mi Cuenta Manda Mensaje Y te Paso Los Precios Mi Hermano Toma Vámonos 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 Andes 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 Mero Es A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuando tenga tiempo La Garza Rodríguez Cuando tenga tiempo En esa mesa Es regla Sí 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 En todas las mesas de paga Salvo la de ¿Cómo se llama? Excepto la mesa de Cancún Son las que nos La única que nos De banda Pero todas las demás de paga Son una banda A ver ¿Qué voy a hacer con estas? Ahí no se paro ¿Verdad? Aquí sí o tampoco Uy Sí me da hasta ¿No? Pero dale Rebota más No hombre Hola Hola tío Derpy ¿Qué tal mi hermano? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué? A ver Efecto hacia atrás Efecto Hacia atrás Bien 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 Van a siempre Porque así son las reglas del juego Así son las reglas del juego No es siempre Sino que es en las que En las mesas En las mesas que normalmente juego En esas sí Bueno Con esta Con esta Sacamos El anillo Con esta Sacamos El anillo Gente No Miguel No bueno más por aquí Sacamos El anillo de Canes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Ahora vamos por el de Doha Vamos por el de Doha Que es de 7 millones 7 millones 7.5 millones Eh Todo bien Recién terminé De ver tus tutoriales Y me dio Y ya me dio mejoré Gracias a ti Ey Que buena Buenísima hermano Ir a la lana Eh Hija de No Jajaja Jajaja Dame Baño ¿Tú crees que este juego Estaría lleno de hackers Sea injugable? Ey Ya Acabará lleno ¿Sabes? Yo creo que sí La mejor cuenta baño ¿Lo será? ¿Será? No 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 creo No 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 Dale pues Juegamos Jala, jala, jala Jala, jala, jalea Jala, jalea Vamos, vamos, vamos ¿Recuerdas quién es La... ¿Quién es qué? ¿Recuerdas quién es? ¿Cómo? Bañuelo, creo que no soy capaz De mejorar el taco evolutivo En la sala 3 Todavía queda como una semana Todavía queda como una semanita ¿No? Algo así Pues sí, en lo que termina Hawilin En lo que termina Hawilin Vamos con esta bola verde ¿O no? No, con esta amarilla mejor ¡Guau! ¡Qué buena! Pero la verde no me pasa Ah, no, sí pasa a banda A ver, que ya vi ¡Ay! La naranja Tengo tiro ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡No te la puedo creer! ¡Ey! ¡Tardan! Un buen... Sí, son como 6,000 tokens Si no me equivoco Son 6,000 tokens Tienes que abrir Sí, 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 sí Es correcto Es correcto Es correcto Eso, mi brother Tienes un video de cómo conseguir billetes Es que tengo muy poco Por los billetes Son comprados, güey Más que nada Son... Son comprados Otra forma de conseguir billetes Pues sería viendo videos O haciendo unas misioncitas por ahí, güey Pero así, güey Que digas Otra cosa, pues no Ganando la liga también Mmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Acá Nah, pésimo Pensé que abriría 1-1 contra el Kangri Hola, Sasori ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? RD Saludos hasta RD Hola, bañuelos ¿Qué onda, Hernán? Hermán, saludos, pa Mañana, ¿quién es a Londra? El rival Y le voy a meter la 8 Manca Vamos a seguir sacando el anillito Vamos a seguir sacando el anillito Gracias por la victoria No vi ¿La conoces? Sí, 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 sí Ahí anda en el chat Ahí anda en el chat Ahí anda en el chat Te dejé ganar Ah, mira, es ella Hola, Juan ¿Qué tal, mi hermana? Bienvenido ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, Iván Bienvenido, Iván ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Juan 18 No he perdido en todo el directo, eh No he perdido en todo el directo, eh No he perdido en todo el directo, gente Así que... Dejen su like No hemos perdido No hemos perdido Bien, bien Bien, 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 bien A ver Con las lisas, vamos Me sale en Berlín ¿Qué cosa, güey? ¿Siguen saliendo chistes en Berlín? No, pues ni idea, güey Está dañada tu cuenta, yo creo No sé Porque a mí ni uno Ni en Venecia me salen hackers Ni en Venecia Ni en Venecia No sé qué pasó ahí con tu cuenta No, 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 no No hables, bañuelos Es que va la racha Se va la racha, ¿será? ¿Será, será, 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 será? Ya la cajeteamos, ¿verdad? Sí Chin, chin, el que no se ría Chin, 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 chin ¡Ya! ¡Ay! Le di demasiado fuerte Le di demasiado fuerte No, te lo puedo creer De verdad De verdad ¿Se va a quedar ahí? ¡Nambre! Nah, te la creo no la racha wey nombre que mala suerte la no te lo puedo creer no te lo puedo creer uy 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 pero por dónde la meto por aquí ahhh toma ahhhh jajaja toma venga bondadoso el rival se puso bondadoso el rival seguimos con la racha vamos 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 llevamos 32 minutos sin perder llevamos 32 minutos sin perder gente vamos 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 igual tiene tiro la 8 como que no viejo como que no como que no como que no como que no a mí no me salen hackers antes sí pero solo borré el caché y listo es que no salen wey es bañolos voy a hacer tarea tal y mi hermano listo tarde pero seguro bienvenido bienvenido eh pero no hay jugadores hay 16 y no en pareja no en pareja con ninguno con ninguno con ninguno ya solo faltan 5 estaciones jajaja pues vas a otra nueva ciudad o que cuando vio pa youtube eh hoy 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 más noche creo que mañana también ya tengo dos videos ahí para para la raza que va empezando buenos buenos videos gente hay para que estén atentos va bro lo que pasa es que le presté mi cuenta a un amigo de pakistán y desde me la devolvió una empareja con pruchetos ah pues se le metió cheto lo más seguro wey bañuelos para que son los diamantes morados eh te sirven para comprar algunas es como otra mini tienda es solo diamantes te a veces ponen avatar tacos cajas o así o así o así o así o así o así a ver a ver a ver a ver a ver vámonos por aquí vámonos a ver hasta cuánto logramos la racha ojalá no perdamos eh llevamos racha de 19 eh gracias garcía mi brother muchas gracias por las 5 dolarotes más muchas muchas gracias vete blanca si 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 ya me ganaron tiene banda larga hola breyman que tal mi hermano grande bañuelos que chimba eh buen provecho buen provecho mi hermano muy buen provecho ojalá que si no si lo perdiera si no me gana este wey que manco bañuelos sé que si ya no importa pero hoy gané el torneo de ajedrez de mi colegio ey buena wey el ajedrez es para inteligentes buena 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 para felicidades 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 mi hermano vamos 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 ok me chitas mi cuenta claro manda mensaje y te paso los precios padre que vendes dices precios y breyman mandame un mensajito al whatsapp felicidades pal torneo de ajedrez felicidades al brother claro 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 ale papu bañuelos soy un tiktoker que habla re mal de usted no pasa nada padre hola compa hola 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 oh man ahí nos ganaron perdimos la racha de 19 gente bueno 35 minutos sin perder no pasa nada si te gusto esa rachita deja tu like claro que si bañuelos ando comenzando pero hicieron unos chiles ando comiendo unos chiles manzanos buen provecho mi hermano acepta nahc simplify verdad o exciting un compañero 2 entraron 3 ok 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 gracias baño de nada mi hermano hey gracias a los que se están suscribiendo al canal muchas 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 gracias aparecen en pantalla a los –inginguos suscriptores gente vamos vamos iza no es por aquí Suscríbanse No Que buen quede O sea no me hice que después pero Pero si no pero si Ahí va No te vayas a ir No 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 Pero está difícil igual eh Nah Nah hombre Se queda ahí la bola Bueno igual no tenía un tiro cómodo Igual no tenía un tiro cómodo con la bola 8 Pero nah como se va a quedar ahí Padre como se va a quedar ahí esa vaina Eh A ver a ver a ver Era racha si era la racha de 20 Ni modo ni modo bañalos no deje Eh dejen su like claro que si Hola bañalos que onda el brosito bienvenido Lásime aquí no puedo canjear el toma ¿Cuánto vale la mejorada? Manda mensaje pues papi Anda un mensaje al privado Váyala también Hola que onda Dylan Bienvenido Todo bien o que Dylan Eh le compites en el 8 al pool Si 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 Ahí te aparece el link abajo en la descripción Ahí te aparece el whatsapp o el instagram Por donde tu quieras Por la racha Gracias Alana Muchas muchas gracias Por los 19 dolarillos Era la de 20 Ni modo ni modo ni modo Muchas muchas gracias Alana Bañalos me puedes ayudar a seguir mi cuenta Ayudar ayudar así como que ayudar Pues no wey Porque a esto me dedico entonces Pues no tengo tiempo wey Para ayudar Entonces lo que les digo es Estén atentos a los A los A los sorteos wey A los sorteos gente Ahí y ahí A los videos y todo Pónganse pilas Aprendí un montón De tips En el 8 al pool Eh gracias viejo Que a racha era un dólar Si muchas muchas gracias Muchas muchas gracias Como andamos Todo bien René Tú que onda padre Bienvenido Todo bien Todo correcto Que Ay no Ni la blanca no se le va Porque está la mía Cójale Buena 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 A ver A ver A ver A ver Donde está esta cosa Bien 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 Si probándote Bro Y se ve más chava Que yo Que dólares Viva el barca Viva el barca Ya valió Bailo a racha Ni modo Por la racha Debe Gracias 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 Un buen 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 Vamos 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 Aquí ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Ya volví Sacando Varios tacos De la cuenta Gracias Eh Buena René Bien ahí Es Entraré Motivado Jugar Eh Bien ahí Van Bien ahí Mi hermano Eso ha estado Eso ha estado A ver ¿Qué hace por acá Mi compa? Barcelona Barca Si lo sé Buenísimo Andamos de suerte Vamos 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 No contestas Manda otro Padre Manda otro Manda otro La va a meter Antes de ir Lo predeciste Viejo Lo predeciste Lo predeciste Dilan Por cada bala Tronera Un besito Mañuelos Ojo Hola ¿Qué onda? Alcides Bienvenido Alcides ¿Cuándo tendrá Alcides? Tendrá que Wey Qué suerte Qué suerte Otro Kishot Otro Kishot Viejo Otro Kishot Mi brother Dame el saque Ahora sí Creo que me toca el saque Nomás hemos perdido Un Una partida Nomás hemos perdido Una sola partida En lo que va Del directo Y esta Podría ser La segunda O no A ver Vamos aquí Con la bola amarilla Perfecto Un efecto Hacia atrás Tanto por un beso Ojo Bien 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 Qué edad Tendrá Londra No sé Pues pregúntale Papi Pregúntale Pregúntale Viejo Y ahí te hay que Responder ella Pues ya Se dice Lo Predigiste 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 ¿Cómo dije yo? Pred ¿Cómo dije yo? Predigiste ¿Qué dije yo? No No sé Qué dije Pero me entendí Me entendieron Pues Me entendieron Le atinó Lo que iba a pasar Pues Le atinó Le atinó Lo que iba a pasar Hombre Me entendieron Pues Bueno Pues me entendieron ¿Quién gana la champion? Ganador Alzheimer Fernambre Si funciona Lo del saque Tanto que le dijiste En uno de tus videos El saque Sí 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 Alan No sé Qué tenga que ver No sé Qué tenga que ver Que jala No sé No sé No sé Pero bueno Algo bien Ándale Pareja Pero ya Tú no les hablas Diga esa Alondra Ya te las ando chamaqueando Libro la lana Y Alondra Están las mismas A ver 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 ¿Cuántas manas tiene? Esta cuenta tiene 13 billones 13 billoncitos Mi brother A ver Vámonos Aquí banda A ver Si puedo sacar Esa morada Morada Naranja Tengo allá A la esquina ¿No? Sí Te parece azul La dejé peor De cómo estaba La dejé peor De cómo estaba A ver Efecto aquí atrás No O sea Sí pues Pero Si te paré Pero a qué costo No Ocho No me tapé Nada Todo bien O así que te digas Bien 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 Pues no Pero se gana Sí No le pegues No le pegues Sí le pegó Sí le pegó Gente Sí le pegó Sí le pegó Sí le pegó Nah Eso no va Ni de broma Mejor le pegó Un toquecito Aquí nomás No pasa nada Te sirven Unas 100 Manitas Elías Hola bañuelos ¿Qué onda? Neguri Saludos mi hermano Te reto a jugar Una partida Sin giros Una partida Sin giros Vas a jugar Yo creo No sé A ti te hace bueno El mago Sí Claro 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 Todo sirve amigo Alguien de buen corazón Ojo No No Pensé que no llegaría Pensé que no llegaría Pensaba Pensaba Bañuelos Dímelo Una partida Sin giros Y si lo completo ¿Qué? Bueno Mañuelos ¿Cuántas subieron Monedas Y unos billetes? Monedas Y unos billetes Manda mensaje Wey Manda mensaje Soltala Unas moneditas Faku Hola baño ¿Qué onda? Alonso Hernández Bienvenido ¿Cómo estás hermano? Necesito apoyo De YouTube Necesito apoyo En YouTube ¿Cómo así wey? Uy Falló Pero la blanca Venga 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver No dice Dos ahoritos ¿Verdad? Correcto 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 Van Van Yo te apoyo Wey Lo que no te Apoya Es la gente Wey ¿O qué? Necesito apoyo Wey El apoyo Se gana No se pide Hermanito El apoyo Se gana Con tu trabajo Y sacrificio No así Necesito apoyo Pues no Papi A ver Tranquilo En este Es spam Aló Ya me ganaron Las monedas Pues Regalar Regalar Así Pues como que no La palla No es todo Es lo que te ganas Nah wey Esto 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 De crecer En youtube Es Es muy Muy difícil Si tú quieres Crecer en youtube Si tú tienes Un canal de youtube Consejo que te daría Es Hacer Subir Videos De tiktok Subir Videos A tiktok Y de ahí Puedes agarrar Un Un mayor alcance Y de ahí Mandar gente Para los demás Pero si llegas Así a otros canales A decir Apoyo Apóyenme Apóyenme Es como que Como que la gente Va a decir Y este que Y te van a mandar A la goma Como lo acabas de ver Yo no dije nada malo Ahí los mismos Los mismos comentarios Fueron Ya los leíste Por mi no hay problema Allí Síganlo Para nada Pues cada quien Cada quien es libre De ver Y seguir A quien quiera ¿Sabes cómo quitar La advertencia Que está saliendo? Eh no Padre Hola ¿Cómo andas? Muy bien Manito ¿Tú qué tal Hermano? Hola Herminio Bienvenido Padre ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Efraín No Te banean Si te regalo moneda ¿Cuánto vale la recarga Un toco legendario? No No cuesta nada La recarga Los tocos legendarios No cuesta Es gratuita Es gratuita La recarga Gratis Porque si te fijas Ni para No aparece Ni para recargar No aparece ni el precio Sobre todo Cuando spamean Correcto Sí bro Cuando ven a alguien Spamer En vez de Lo último que van a pensar Es en apoyarlo Van a decir ¿Y ese? ¿Cómo que no? Oiga Puro Ay Pensé que se iba Pensé que se iría Uy Se tapó Me suscribo Ay Son bien llevados Son bien llevados Son bien llevados Falló Venga Cómo Quitarle el miedo A Berlín En Roma Practica Mucho Mucho En Roma En Roma Practica Demasiado Mucho Mucho Hasta que subas Muchas monedas En Roma Ya después Te pasas a Berlín Eso te lo digo Por experiencia Yo Antes de entrar A Berlín Así Macizo 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 Yo en mi cuenta La primera que tuve Tenía 30 30 anillos De Roma Imagínate Todo el tiempo Que jugué Roma Y ya después Pues ya Vamos mejorando Poco a poco Y van mejorando Y etc No, no sé Little Sería un Un consejo Que te haría Jugar Si quieres entrar Fuera A Berlín En Roma En Roma Agarra Agarra Bastanta experiencia Tengo 30k De monedas Y hablan De Roma Hice un video Ayer Conforme Como yo subí Monedas Cuando iba Iniciando Va a estar bueno Ese video Va a estar bueno Les doy unos consejos Chidillos Para que se estén Atentos Suscríbanse al canal Activen la campanita Pónganse pilas Pónganse pilas Gente Es muy buen video Para muchos Que tenemos Monedas O sea Yo pues si Yo me dedico A explicarles Pues ya Ya Todo el mundo Que sabe que 10 mil monedas Pues ya es poquito Para mi Entonces No es para el sal Ni nada Pero Pero pues ya Tengo un poquito De conocimiento Y podría Darles Unos Unos buenos Consejillos Saludos De Argentina Saludos Rodrigo Obregón Saludos Mi hermano Saludos Hasta Argentina Mi hermanazo Bienvenido Bienvenido A ver 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 A mí me sirve Me sirve Mucho Escuchar música Cuando juego Me concentro más Simón 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 Ese es correcto Si Si ayuda Bastante Piensas más No te va Pero igual Es repetido ¿Verdad? Bueno Igual Llevamos racha No hay que perderla No hay que perderla No hay que perderla Ahorita nomás Juego en partidas De 20k Lo que agarro No aguanta Ese video Va a estar Va a estar bueno Papi Va a estar bueno Lo que le recomiendo Es Tranquilidad Paciencia 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 Practicar No tirar No tirar No tirar lo loco Siempre Centrarte en Cómo vas a Hacer tu Tu jugada Cómo la vas a Efectuar Con qué bola Vas a jugar Dónde va a ir La bola 8 Etétera Etétera Ay cariño Qué envidio Ya 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 No me pasé Hola ¿Qué onda Axel? Bienvenido Y hablan de Toronto Ojo Poco a poco Papi Tranquilos 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 Creo que la veo ¿Qué onda bro? Saludos de Dark Saludos de Argentina Mi hermano Bienvenido Muy buenas tardes Noches ya contigo Bien 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 Bañuelos ¿Tú subiste Un video de giros? Si tengo un video de giros Ya llegó Ey Buen Arminio ¿Cuándo vamos a dar viejo? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos Vámonos Hoy jugué con un man Que me decía Mojis Y pierdo Y perdió El tarajo Y dice Ojo Bien ¿Cuándo hará sorteo de subs? De nuevo Calma Calma Que hay un sorteo De un video No lo he hecho Todavía pueden participar No les voy a decir Cuál video Tampoco Pero los que saben Pues Ya ustedes saben Si ya estás participando Bien 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 Precios Mándame mensaje Al Whatsapp Al Instagram Me lo voy a ver Porque esta vez peor Con más giros Dale Dale ¿Cuál es la meta? Dos horitas de directo Bueno Principalmente era Este El anillo de Canis Y el anillo de Doha Ya vamos como a la mitad De este anillo Hoy me tiltié Y quedé con 30k De monedas Qué rabia Que cargo Na hambre Na hambre Viejo Qué mala suerte Como te digo Paciencia Practicar Eh bañuelos Qué tal Juana Ya lo viste Va Va Tiene value points Aquí no Es de Rick En el billar Que dona Y recarga Si o no viejo Fue el primero En dejar like Eso es todo Juana Eso es todo Eso es todo Nos dan copy Aquí Aquí Nos cancha Nos cancha El copy Mi hermano Mañana Más noche Más noche Más noche Más noche Allá por Jalisco No ha llovido Pa Poquillo Poquillo Bueno ya se calmaron Hace una semanita Se está lloviendo Casi todos los días Paciencia Lo que no tengo Lo que se ocupa Papi Aguante boca Guacho Aguante boca Guacho Che Boludillo Eh 88 likes Si hay casi 200 personas Nah hombre Gente que llegar mínimo A los 100 150 likes Claro Quien quiera Tampoco es obligación Me ayudarían bastante Y con su like Y se los agradecería también El de Twitch Cristian No se papi Sonido de 14 Y tengo Ah que buena mi hermano Bien ahí Bien ahí Bien ahí Kichi Pues todo pa Tan difícil Dejaron siempre Like Si o no viejo Si o no Si o no Si o no Estamos en finales Deliversador Bañuelos Si cuando es El 4 de noviembre No O que día era No me acuerdo 4 11 No no se Desconozco 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 Saludos Que onda El Kevin Bienvenido El Kevin Pero esos hackers Son muy difíciles En Berlín Ya no hay hackers En Berlín Wey Si bro El 4 Si 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 Me acordaba Me 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 acordaba Vamos a quitar esa 8 De ahí No Ay Pensé que si era el medio Doblete de Santi Doblete de Santi Viejo Si lo vi Si lo vi Si lo vi Si lo vi Hola Que onda Víctor Bienvenido hermano Como estas Me toca el Zag Si Moner Es buena esa Es buena esa Es buena esa Viejo Es buena esa Viejo Para Argentina Teres Si wey No empieza Argentinos Pero igual Se hace la conversión No pasa nada El Villar Efren Bata Bata Reyes Esos todos Es una Una fregonería El El Efren Buenas Que onda Jefferson Bienvenido A ver A ver A ver A ver A ver Vamos aquí Venga Llevamos Racha Racha De 7 Ey Nomás Hemos perdido Una partida En todo lo que va En directo Una sola partida Hemos perdido Nomás Que buena Que buena Y faltan 200 trofeos No me das cuenta Si hermanito Si 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 Eso Si Facundo A veces En la descripción del video En la descripción del video Ahí te aparece Bañuelos Dijiste Que sacarlo Está con legendarios Es fácil Pero yo Reuno De las ligas Y de videos Para poder comprar las cajas Para ver si saco uno Y creo que en una semana Si 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 Mi hermano Si 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 Ojalá que si Ojalá que si Es sencillito Solo Conseguir billetes Sin Sin comprarlos Al juego Este Es sencillo Solo que se ocupa Uno Tener Nivel De juego Este Para ganar las ligas Pues se da Y otra Paciencia Paciencia Está bien bonito Así Mi hermano Están tan chulos El de Venecia Es mi favorito Un tal condenadote De Venecia Canes Ah no Doha era ese Cancún ¿Dónde está Cancún? Monte Carlo Y Cancún A ver Que hacemos aquí ¿Será que separo Esa bolita 8? Bien 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 Tres años jugando Y solo he llegado Hasta 91 millones Buena 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 Padre No es tanto el tiempo Que lleves Conociendo Jugando Sino el tiempo Que me inviertes Al día Porque mira Yo llevo 4 años Pero esos 4 años 3 años Son de los que Me he dedicado Al juego Entonces Por mínimo Unas 6 horas Al día He jugado Durante 3 años Entonces Ahí está la diferencia Si tú llevas 3 años Pero juegas 1 hora al día 20 minutos Cada 3 días Etcétera Etcétera No te tapes Bien El 30% 100% No puede comprar billetes Toco conseguir Le digas Simón 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 Buena 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 Faltan 3 partidas Si no me equivoco ¿Cuántas faltan? 72 7 140 2 más 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 Mi Brother Bien 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 Vamos 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 Están carillo Los billetes Si wey Pues yo los vendo Más baratos Vamos a comprar billetes ¿No? Si 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 Quiera billetes Para su toco legendario Manda mensaje Yo les vendo Like Gracias Alexander Gracias Te mando mensaje Mi hermano Listo Vale 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 A ver Que hace el rival Dale Pareja Faltan Dos partidas Más Ojalá Las ganemos Gente Ojalá Las ganemos Si Axel Juárez Más noche Padre Más noche Más noche Son Eh No hay jugadores Ya o que No hay jugadores Ya O que O que O que O que O que Dale Pareja Ya dejé Mi rico Y sustancioso Like Algo bien Algo bien Algo bien Eh ya todos dejaron Su rico Sustancioso Y delicioso Like Ahora hacen tiquis Claro mi hermano Porque no sale oponente Porque No hay jugadores Como estas mesas Son de paga Entonces Salen pocos Y los que están jugando Pues no hay tantos Si no hay jugadores Pues no te van a parejar Con nadie Oye bro Dímelo aquí ¿Qué tal? ¿Cuántos vientos se necesita Para poder Maxión legendario? Apenas tengo 3 A nivel 2 No sé cuántos Pero creo que unos Arriba de 30 mil Yo creo Dígame un trip shop Sí Ahorita que Dejamos Ya que sacamos este anillo Una partida Ya que saque este anillo Ya que este Ya que saque este anillo Vamos a ir a Berlín Igual queda una hora de directo Para que compartan el directo Dejen su like ¡Adiós gente! Vamos 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 Compartan el directo El directo Compartan Compartan Muchachos Compartan Ojalá falle Ojalá falle Ojalá falle No creo O sí ¿Qué opinas? Falla No falla Llegué tarde Llegaste Llegaste Todavía falta una horita de directo Todavía falta una horita de directo Mi hermano ¿La cuenta la estás jugando Para sacar esos anillos nomás? Sí Ya después me paso a la mesa de Berlín Que es para Para intentar sumar unas monedas En lo que En Ya como sacamos esto Pues Para no cortar Este Hacer las dos horas Nos completamos con Berlín Tú eres fan Fan ¿Qué es eso? No hay hacks Porque aún no han actualizado El Snake La última versión del juego Aprovechen Ojo De que fuera el único ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, doctora? ¿Qué es lo que, doctora? Hasta mi tía Carmela Eso es todo, viejo Eso es todo, asustado Eso es todo, amigos Vamos 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 Eh, gente Ya están todos suscritos al canal Si no estás suscrito Pues Lo invito a suscribirse Pa Si es nuevo Habrá gente que mire todo el directo O sea Ya ha terminado Habrá gente Espera Una bandita aquí Con efecto Atrás Bien, bien, bien Eh, dícame Un trickshot Un trickshot Con la bola No, brother Vamos a hacer trickshot ¿Qué pasó con la música? Aquí hay copy, papi Aquí hay copy Eh, nada más que no hablaba Eso es todo el día Bienvenido, pa Nada, les cuesta comentar ahí Conversamos Entablamos una conversación Si son nuevos Si tienen miedo a comentar Ustedes saluden O comenten lo que sea Yo los saludo Claro que sí Eh, pues aquí me ve Eh, gracias, García Muchas, muchas gracias Una mesa más Una mesa más Y sacamos este anillo Solo perdimos Hemos perdido Una partida En este directo Ah, no, dos Una ¿Tengo racha? Racha de nueve Una partida nomás, gente Una sola partida Hemos perdido Hola, bro ¿Qué onda, Wander? El René viéndote ¿Eres tú, güey? Pues ponte, René Eh, vamos, vamos Falta una A ver, a ver, a ver A ver Concentrao Concentrao Mmm, pero vamos Pasa esa Pasa esa Dime que sí Bien, 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 bien Un consejo Nunca construyas En el terreno De tu suegra Mi hermano ¿Me quieres? Claro ¿Te hace difícil Subir las cuentas Con tacos de pulpas? No, mi hermano He subido cuentas Hasta con el taco oveja Bien, bien, bien ¿Tú nunca has usado Cheto? No, no, no Mi hermano Nunca Nunca, nunca Nunca A nivel 45 No, yo no corro Por niveles, padre A ver ¡Ay, no más! Ya, 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 ya Creo que sí me da la banda ¿No? Ay, cari Canijo Canijo ¿Otra banda Para acomodarme ahí o qué? ¡Hombre! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Hombre! ¡Chulada de mesa! ¡Chulada de mesa! ¡Chulada, chulada! ¡Sacamos el anillo de toja! ¡Venga! Y solo perdimos una partida En una hora Ya vamos a empezar a perder Porque aquí en Berlín Sí son buenos Aquí en Berlín Son bastante, bastante buenos Entonces Es probable que pierda más partidas De ahorita en adelante ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Saludos desde RD! ¡Saludos hasta RD, mi brother! ¡Bienvenido! A ver ¿Qué hace por acá el rival? No sé No sé cómo me cambia el nombre En el Google, wey Te metes a las Le picas Te metes a YouTube O al Google Play Store Le picas a la foto O en este caso está a aparecer la La J Ah, ya Espérate que ya se cambió Dígame un trickshot Un trickshot No sé trickshot, yo, wey No sé trickshots Mañuelo, juegas una gran partida Si aceptan los rivales Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahorita buscamos gran partida Directo a la noche, Luis En la noche, en la noche Directo por Twitch Hacemos directo todas las noches, gente Para quien no se quiera perder los directos Por Twitch Todas las noches Has competido por el mundo solo una vez, Eduardo Y se ganó, se ganó La creta Que vel Debe tener ¿Cómo? La creta Que vergüenza Debe tener El mundo ¿Cómo? Los videos de guías De bandas ¿Sí sirven? ¿O es para practicar? ¿Cómo así? No, sí Sí, sí No Las guías que yo te puse Son para las referencias Es la referencia base De las bandas Esa es la base Mi link ¿Me quieres? Claro ¿Sí miraste? ¿Cómo casi me voy en la prepa? No, güey Ah, de la inundación Sí, güey ¿Cómo vas? Muy bien, Franco ¿Tú qué onda, mi hermano? ¡Ey! 130 likes ¿Vamos por esos 200 likes ¿O qué? ¿Será? 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 Ya nos ganaron Te dije, güey Aquí, aquí Sí son bastante Bastante buenos Es más probable Que en la primera partida Ya perdí Oh, ya, Simón Simón Nunca pierdo los directos Del bañuelo Eso es todo, mi hermano Me da gusto Me da gusto Me da gusto Me da gusto A ver, a ver, a ver A ver Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ya nos ganaron Eh, loco Soy hacker Tenemos pendiente Oye Joder, pero me quitó el sac En la última etapa Con las bolas mías Eso es todo, viejo Ahí la fallas Pégale ahí Ya la apuntó bien No, está fallada No, sí la mete ya Ahí la falló Venga A ver Vamos con esta Ay, casi la fallo Yo también Casi la fallo Yo también A ver, a ver A ver Manda mensaje, Ángel Manda mensaje, padre A ver, a ver A ver, a ver Mi compa Mi compa Mi compa Mi compa Mi compa ¿Qué pasa? ¿Uberás una cuenta De subs? De subs No sé, papi Cuando haga el sorteo Por eso les digo Estén atentos a los videos Yo no aviso Cuando hago sorteo No aviso No aviso Los sorteos Entran de la nada La gente que está ahí Es la que Aprovecha Vaya Está más bueno, güey Está más bueno Son más buenos Y es más probable Que me barran aquí Que en Doha Yo me meto Diez veces aquí Es más probable Que aquí me barran Más veces De esas diez Que de la otra ¿Qué significa gran partida? Jugar a bandas Santiago Jugar a bandas Oye Tú nunca Has visto videos De ese Pakistán Disque No sé No sé Ah De ese Claro Claro Es la mesa Más difícil No Difícil Ninguna Más cara No La más cara Es la de Venecia Si vas a ver El último directo Es esa La mesa La mesa moradita ¿Qué voy a hacer Con esas de ahí? O sea No da Pésimo Aquí la ocho Y la blanca Me arriesgo demasiado Métela Chale Perdimos la racha De once Rachita de once No tiene sonido ¿Qué cosa? ¿Qué no tiene sonido? Loco Me seguí En YouTube Eso es todo Viejo ¿Cuánto para el Nive Venecia? La Nive de Venecia Manda mensaje Wey Españolos Un saludo Soy nuevo suscriptor Bienvenida Mónica ¿Qué tal? ¿Qué tal Mónica? Hola Jeffrey ¿Qué onda Jeffrey? ¿Cómo estás mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver Déjame poner a cargar Mi teléfono Que no me Sirvió A ver A ver A ver Mi compa Mi compa Bien 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 Nuevos subs Desde RD Saludos a este RD Mi brother Ya te dije Que era más bueno No entiendes Va a fallar otra vez ¿Ah? El taco El taco que más me gusta De los legendarios Es el ¿Cómo era? Acción Acción ¿Y el Y el Y el Arconte ¿Qué ando? ¿Soy yo O el chat Está más tranqui Que en TikTok Claro güey En TikTok Mucha gente tóxica Muchos tóxicos Padre Aquí estamos Relax Manuel Ocero es el mejor Un saludito de Colombia Saludos hasta Colombia Mi hermano Muchas muchas gracias Padre Muchas gracias No voy a jugar Hasta que subas El video que dijiste Para ganar todas No se sube Mañana creo Ese video se debe subir Mañana Hoy se va a subir Un video No el que te decía Pero en otro Ya está grabado Igual se va a subir Mañana Padre ¿Ves? Te lo dije Te lo dije Aquí son buenos Aquí son buenos Mira, mira, mira Me ganaron Puro manco Macaco O no Son bien buenos No entro ninguna Mañana Mañana Claro, 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 claro ¿Qué zapatos usas? ¿Uso? ¿Cómo así, güey? ¿Cómo que qué zapatos uso? Claro Bueno, seguimos Racha de 12 En una hora Diez minutos No hemos perdido Más que una partida Así que Deja tu like Suscríbete Al canal Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Te gusta jugar Más a bandas A normal? No, a normal, güey Normal, normal Me gusta subir monedas, güey Subir machín, machín, machín Monedas Subir, subir, subir Es como Lo que yo le doy El chiste al juego Subir monedas En bandas De vez en cuando Unas banditas Pero listo De mal apuntado El pano Un poquito menos Claro Aquí no puedo Enviar baño points Aquí no, vieja Hola ¿Qué onda? Janet Saludos Mañuelos Una pregunta ¿Qué tal te parece El taco de zar? Es buen taco, hermano Es buen taco Es buen taco Para los que van iniciando Muy bueno Es chilo Me gusta el diseño Sencillito, eh Me gusta, me gusta Vamos a acceder El taco de México Lo compré Este Con las cajas de victoria Ya ves que ganas Y te dan una caja Y con esas cajas Ahí salen las piezas Del taco de México Claro Te van a salir a la suerte ¿Verdad? Puede que en una caja Te salgan Puede que en otra no Y así ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel ¿Tú qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo chido Todo correcto ¿Qué onda? ¿En qué tiempo puedo mejorar Dedicándole Tres o cuatro horas Es que no es tanto el tiempo Yo te puedo Yo no te podría dar Una Como una fecha En específico Porque no sé Güey Lo que sí te puedo decir Es que Practique Si vas a jugar Tres o cuatro horas diarias Este No sé Dos a practicar Las primeras dos A practicar Y después a jugar Güey O más horas O me quitan mi racha de doce Ni modo Eh, racha de doce Deja tu like Ya llegué a la escuela Bienvenido Jared ¿Cómo estás, güey? El loco Antes perdí 25 millones Ah, hombre Valió roña Qué mala suerte No me dieron saque No me dieron saquecillo Saquecillo Buenas tardes ¿Cómo estás, bañuelo? Soy el compa chino Solo que me cambié el nombre El nombre real Eh, qué rollo Nico García Saludos, güey Saludillos Saluditos, viejo Hola, bro Hola, hola Qué onda Eladrel Saludos Hola, Maynor Romero Bienvenido ¿Cómo estás, Maynor? Todavía no, güey Todavía no hay, hackers Hola, me saludas Saludos Yanet Zamudio Ahora sí El juego Vale la pena Si intenta un hacker Correcto Vete, 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 vete Saludame Hola, Jeremy Gómez Hola Qué onda, Juan David Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Al qué cumpleaños? Lo más chingón del juego Es que no hay hackers Es correcto, hermano Es correcto Arriba Argentina y México Claro que sí, pa' Ya llegué a mi casa Sano y salvo Menos, menos, menos Bienvenido, Luis Bro, si tocan hackers los barres Si me dan el saque, sí Si me dan el saque, claro que sí Eh, Javier Gracias por hacerte Miembro del canal Muchas, muchas gracias Este, a los miembros, gente A los miembros, a los miembros Ya voy a hacer sorteos De directos De O sea, sí Sorteos de monedas O así Mensuales Semanales Eh, ahí los voy a estar anunciando En los En los En los videos, va Sí, Jared Sí, después iré a jugar Y ya en la noche Hola, Janet Saludos, Janet Como joden, güey Ya los saludé diez veces Oh Otra Si compré una comentada Vamos a ver ya Ojalá Nunca Nunca, ¿qué? Uy Falló, 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 falló Desde aquí Pasas a TikTok No, güey No, 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 no Acabo aquí Voy a un compromiso Y Ya vuelvo A ver Que rancho con el potion Bien, bien, bien Si los hacks funcionan en base a la versión del juego No Pero no salió actualización, güey No salió ninguna actualización No sé quién Quién habrá dicho eso Del juego no salió actualización Yo no lo he actualizado Y no me salen hackers Y si salió yo no lo he actualizado Yo no, yo no Esta cosa no se actualiza sola Y no me salen En teoría tuviera la misma versión de los hackers Voy a comprar billetes más baratos No Vamos a jugar Junto a gran partida No estoy jugando a consiguidores ahorita, padre Saludos desde RD Saludos, saludos hasta RD, mi brother A ver Bien No debo que haya salido Solo era Una hipótesis No, 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 no No estoy respondiendo, papi No Ay, qué buena tapada me acabo de dar Ah, sí, le pego Eh, bañuelos, mándame un saludo Soy tu fan He mejorado mucho viéndote jugar Eh, saluditos, mi hermano Borja Bienvenido al directo Claro que sí Saludos, padre Claro que sí Tienes tutoriales A banda Bien explicado Sí, güey Tengo dos tutoriales de bandas, güey Puedes ir a revisarlos al canal Mensaje para billetes Evelyn Este, aquí te aparece el Whatsapp O el Instagram En la descripción del video Para donde tú quieras comunicarte Allá Nada, nada, no la va a fallar Pero la blanca puede irse Tampoco Falló Bien Los chetos Solo juegan contra chetos Legales con legales Sale cheto La han jugado con cheto Para subirle monedas Puede ser, puede ser No Pegó en el piquito Por eso nunca me gusta tirar eso Porque yo no pego en los piquitos Tiero eso Me traiciona Por eso nunca me traiciona Ahora sí la metes ¿O no la metes, mi brother? Se va a hablar, cabrón Hoy Ay, 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 ay Vamos por otra Vamos por otra ¿Cómo consigues billones tan fáciles? Pues ganando las partidas, pare ¿Esto es hardfootball? No Podría decirse Tengo 50.000 ¡Ey, qué buena, brother! Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí A ver, tenemos aquí ¿Qué tenemos por acá? ¿Pijas o rayadas? Vamos con rayadas Sí No sé si sea buena elección, pero bueno Pero bueno Pero bueno, con eso a ver, debo separar ahí La cafecita que está Incómoda Aunque le dé un toquecito Qué buena Suficiente Suficiente, suficiente, suficiente Ay, quería quedar para esa bola Creo que No, estamos bien Quiero decir, creo que ya perdimos Pero ya vi una jugada buena Yo subo un millón Y juego No, pues no juegues, padre No juegues a 500 De la forma en que llegas al millón Así sigue Si llegas a pura 10.000 A pura de 10.000 50.000 Si es de 100.000 A pura de 100.000 Sigue Es que tengo un secreto A ver, a ver, a ver, a ver A ver Pedí todas mis monedas No, hay que practicar Hay que practicar pues Bien Con esa rival de esas gavetas Sí Tenía 700.000 Anoche Y yo amanecí con ¿Por qué será? Me apareció una advertencia Lo más seguro es que regalaste monedas O anteriormente ¿Sabe? A varios les ha pasado eso No sé si estén haciendo eso La verdad Desconozco, padre Muchos ya me han preguntado lo mismo Hola, compa Hola, Ernesto Bienvenido Estoy sacando anillos Ya los saqué Estaba sacando anillos De Boja y de Canis Pero ya, ya los sacamos Hace 20 minutos Entonces Ahora vamos a jorlar Aquí Aquí Berlín Hola, compa Qué onda, Ernesto Bienvenido ¿Cómo estás, mi hermano? Después de esta partida Métete a 20 millones Para que veas que te van a aparecer No salen hackers, hermano No salen hackers No salen hackers Si salen hackers Es porque la cuenta tiene algo No salen hackers Yo estaba jugando normal También Y me salió advertencia ¿Sabe qué onda, güey? No sé qué está pasando A lo mejor está tomando glitch Errores del juego Por los hackers Ya que no salen Pues a lo mejor Algún error No sé Desconozco Qué bueno Está bueno Yo subí 800 mil En Jakarta Luego A un millón Quinientos En Toronto Y luego Hey, buena esa Buena esa, pa Bien ahí Bien ahí Bien ahí Ha sido un hacker Correcto, hermanos Correcto Es correcto Bien Se complicó Bien feo el rival Hey, vamos por esos 200 likes 200 200 likes Hay 180 personas Y ahí Faltan 50 likes Ni modo que no lleguemos Gente Ni modo que no Ustedes son chidos ¿Sí o no que sí llegamos? Sí Sí o no 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 Ah, caray Caray Hay alguna manera De comprar los tacos Antiguos No, güey Que yo sepa No Bien, 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 bien Entre comillas bien Porque esa cafea se me complicó Ah, no te pases Bueno, le hice que de No, pero igual la mete Igual la mete Eh, me puede seguir No ¿De qué? ¿De seguir de qué? Está bonito el taco del rival ¿Cuál es? Es el de 5 millones El taco multimillonario Ojo La va a meter Sí, lógico Lógico que la mete Y luego la va a apuntar acá Y va a tirar bien fuerte Va, Kira Watch Fíjate Aquí Y va a soltar rapidísimo Ah, doble banda Ok Me la cambió Me la cambió Me la cambió Me la cambió Igual es partida Perdida Por fin Pero ya no tengo noción De las partidas perdidas Nada más era Lo mencioné hace ratito Por Por Porque estaba sacando Los anillos esos Y llevaba mucha racha Pero aquí en Berlín Ya perdí unas cuantas Ya la hay Por guapo Gracias mi hermano Mi hermano Mi hermano Ay, casi no entra Iba a andar medio Creo que sí Bien, bien, bien ¿Eres mexicano? Orgullosamente Mi hermano Orgullosamente Orgullosamente No Ay, se vio a banda ¿Eh? Cuidado la cajetí No Neta Se va a quedar ahí Esa bola Soy de Colombia Saludote Hasta Colombia Lamento la demora Compa Anda unas partidas Gané Ey, que buena Plaggir Bienvenido Toma tu like Ey, gracias viejo Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, que onda Con esa bola ¿Cómo se va a quedar? ¿Cuándo vas a cortar el cabello? Creo que mañana Yo no tengo tiempo Mañana, mañana La barba también Es cuadrada Condenado Me ganaron por Manco Me ganaron por Noob Por Noob Dejame poderoso like Esperemos llegar a los 200 likes Ojalá, 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 ojalá Te dieron super chat Sí, sí Muchas, muchas gracias Al bro García Muchas gracias, mi hermano Vayan ahí Con rolas Dan copy, güey Dan copy Por eso es que ando sin rolillas Por el tema del copy Del copy Chale, bato Chale, bato, güey Cómo perdí esta mesa Loco De Oaxaca Eso es todo, mi brother Pero viven los United, ¿no? No Sí me dolió perder esa mesa Tengo mil de cash ¿Qué me recomiendas? Comprar tacos legendarios Las cajas ¿De qué parte de México eres? De De Jalisco, güey Sí, pero Eso es todo, viejo Eso es todo Eso es todo, pa A ver, a ver, a ver A ver Mi compa Mi compa Estumble Otra partida perdida Te digo que aquí son más buenos No me querían creer No me querían creer, pues Te estoy diciendo que aquí son más buenos Tapado Si le queda tiro o no Ah, no Esa cuenta No mejoras el taco evolutivo Eh, no sé No sé si ya lo tenga No me dieron ninguna Ah, ya está, mira Si es ese, ¿no? Ah, no te lo creas No sé, no es Ah, no sé, padre No me dieron indicaciones Otra Juega Otra mesa Para que o que Nah, a ver Cómo me deja Y esa amarilla Ahora que Vamos a hacer con esa Amarilla Aquí tengo una opción Tirar banda Y separar allá Ah, no se va a separar Ahora sí Ay, apenitas Qué buena 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 Eh, juegos Aparte No, nomás billar Bueno, nomás billar Pues a veces en Twitch Jugamos otros juegos Pero rara vez Vamos, juego GTA O FIFA O Stumble 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 Guys Acéptame La Soli ¿Cuál Soli, güey? Bro, si quiero Que mi marco Este azul Y lo tengo Morado Uno Cobras Muy caro, güey Muy caro Eh Eso Es un marco, güey Sí, claro Si lo pagas Pues sí Pero es Es muy 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 caro, güey Ey Qué raya Con eso No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer No, hombre ¿De cuánta principal? No sé, mi hermano No sé cuántas ganancias tiene No lo sé No lo sé No lo sé A ver Quitamos esto azul Bien ¿Qué está pasando, señor? ¿De qué, güey? Juegos increíbles Gracias, Javier Falló con estilo Mala suerte, ¿eh? Oye, bro Dímelo, dímelo, dímelo Me pasó una vez ¿Sí te pasa? Mala suerte, ¿eh? Van de ganancias ¿Qué hago? Te dura Tres o cuatro semanas El van de ganancias Bueno Bien Bien, 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 bien Bro, tú sabes que a lo primero los anillos se consiguen llenando trofeos Y después se consiguen partida por partida ¿Cómo haces parar la recompensa? ¿Y tú faltan trofeos? Jugando, güey, ganando las partidas ¿Qué rollo, cariño? ¿Qué onda, shit? Ey, solo me parecen con hacks ¿Son hackers, no? Pues, cambio de cuenta, güey Cambio de cuenta, entonces Hola Me siento gamer ¿Qué tal, mi hermano? ¿Todo bien? Si pones música de reggae I copy, güey I copy Copyright 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 A ver A ver A ver A ver A ver Saludame Hola, Chris Sasuke Ey, faltan 25 likes Para llegar a esos 200 Vamos, gente Te dijo la Carla Que le dio un copy en Twitch Eh, sí, güey Pero era lógico Este Los Para que no se quede La música guardada Tiene que Tiene que transmitir En computadora Y No sé Tendría que borrar No sé si Creo que eran 3 strikes Y Le bajaban el canal Debe tener cuidado con eso Hola, Diego Gallego ¿Qué rollo? Oye, hermano Saludos Soy de Panamá Saludos Kichi, Kichi Hasta Panamá Claro que sí Saludote Hasta Panamá Irán, me volvieron a ganar Paño ¿Cuándo va a ser Vídeo de bandas Con poca fuerza? Bandas con poca fuerza ¿Ya las dominas A buena fuerza o qué, pa? Efecto atrás Y estaba la blanca Al medio Tengo añadido En tu cuenta Eso es todo, viejo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ya nos ganaron Entonces hoy no se cuenta Estábamos sacando La niña de Doha Y de Canes Pero ya lo sacamos Pero ya lo sacamos Ya lo sacamos Ya te dije Que quieran más buenos, gente No he hecho ni racha Y aunque la tire mal Esas dos bolas Le van a ayudar Si la tira mal Para la izquierda La morada le ayuda ¿Ves? ¿Ves? No logro entender No logro entender los giros Izquierda o derecha Nunca te terminan De entender los giros Nunca, nunca, nunca Todos los días Aunque tú no pienses Que ya los manejas bien No El de Doha Nada más perdió una partida Lo saqué en racha ¿Cuántas partidas son? Pues el de Doha y de Canes Tardé una hora en los dos Una hora sacando los dos Nada más perdió una partida En la primera hora Que fue cuando estaba sacando Esos anillos Bro, te puedo hacer un reto En ese video A ver A ver si lo completo Si lo completo, ¿qué? Nah, hombre ¿Qué era? No, en sí Nah, no se puede tener Más mala suerte, güey No se puede tener Más mala suerte, loca Ponos fichas Dale, dale, dale Y yo cinco días Pero cuánto de cobras Por venir de Venecia Faltan dos mil copas Manda mensaje, güey Dale copy, güey Por la música Una pregunta Si meto la bola 8 en el saque Se devuelve a la mesa Que he visto ¿Qué pasa eso? Sí, se devuelve, güey ¿Qué opinas? Nah, hombre, güey Uy, no llego ¿Pero cómo voy a separar esa? Ah, pues tengo banda Lo ganan dos minutos en el juego Lo ganan en cinco meses Ojo Pero para llegar a esto No son dos minutos, güey O sea, para llegar a estas monedas No son dos minutos, padre Como está ahorita el juego ¿Venetas es cierto? ¿Qué es cierto que en mesas grandes Es más fácil ganar? Pues depende ¿Cómo andas? Todo bien, güey Todo bien Métete a Venecia A ver ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, Adolfo? Bienvenido, güey? Tengo el pool pass Que desbloquea Las cajas más rápido Tengo 139 billetes Que si me den una sola semana Falta para desbloquear Yo creo que sí, Juan Si le metes Yo creo que sí Bueno, los billetes Creo que Yo creo que sí te alcanzan, güey Yo creo que sí te alcanzan Tú métele Pero depende también De las mesas que juegues, güey Depende también de las mesas Son los tokens que te darán ¿Estás preguntar y viéndote? Eso es todo, hermano Eso es todo, eso es todo Eh, 18 likes 18 likes Para llegar a los 200 Vamos, vamos, vamos Gente Gente, 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 gente Váyase Solo me faltan Dos episodios Nada, sí lo logras, güey Sí lo logras Yo juego puro Miami Y hago en la mesa Cinco Buena, 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 buena ¿Cómo andas? Todo chido ¿Tú qué rollo? A ver ¿Qué va a hacer el rival? Está bien difícil Conseguir un otaku No es tan difícil Solo es tardado Eso sí Pero difícil no es Solo tienes que ganar partidas Hasta puro Londres Las puedes conseguir Ya, si no tienes Eh Billetes Pues sí está más difícil Usar los billetes Sí, vas empezando Sí, para Deja de like Gracias, gracias, viejo Hola al tóxico ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido Ay, canijo 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 Ay, perdón ¿Me quitan los anuncios? No, wey Los anuncios son con el YouTube Premium Los anuncios se los quitan Con el YouTube Premium Uy, falló Gracias por la suscripción, Adolfo Muchas, muchas gracias, wey Estar ese machini Gracias, gracias, gracias Mames, sí, wey Con el YouTube Premium Te quitan los anuncios Ah, mira Te la ganaste Pero no se los quitan Vaya, hasta que tienes suerte, wey Aquí es más difícil que en Twitch, eh Conseguir suscripción Porque aquí le caen a los Trece mil Bro, ¿has escuchado freestyle rap? Eh, no, brother Igual son anuncios Anuncios skippeables Entonces Está bien Pero si les da el anuncio No los skippeen Ah, wey Ando jugando muy mal Empecé muy bien el directo Porque ¿Por qué? ¿Por qué empecé a fallar tanto? Nah, te la puedo creer Tira banda, wey Lo bueno que el rival Está más menso que yo ¡Fégale! Bien Lo bueno que el rival Está más manco que yo ¿O será que lo va a fallar? Y encima se va No, si estoy más menso yo, wey Si estoy más menso yo Si estoy más menso yo No, bro loco No, bro loco No, y encima meto toda la mesa No, ya perdí otra partida, wey Ya perdí otra partida ¿Ves? Y la separo No, wey No puedo tener más mala suerte No puedo tener más mala suerte, wey Una no entra Dos Fallo Tres Se paró la ocho, wey Cuatro le queda muy fácil Nada, wey Ay, no ¿Qué me pasó? Iba tan bien Iba tan bien Iba tan bien Ya tengo el taco arcángel Ah, perrillo ¿Qué onda? Regalaron más Antes que me tocaran Hola ¿Qué onda? Iván Felipe Bienvenido La tenía que regalar directo Bro Tengo cinco Cuando en shoot Cobras Pro te has dado Obtener billetes Con eso O harías el favor A tu seguidor Pues cuando tenga tiempo, wey Voy a perder más tiempo En entrar a la cuenta Y en eso Que en lo que voy a tirarlos A lo mejor juega en mi cuenta Cuando digas, wey Chale, wey Qué manco, wey No jodas Cuando fallo así mucho Muy seguido Empiezo a frustrar Bien recio Cuando fallo cosas muy tontas, wey Como en la partida pasada Lo apuesté todo y lo perdí Nah, no lo apuesté No pasa nada Sí, wey Pero me frustro, wey Porque son partidas muy fáciles, wey Buena Buena, 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 buena No lo apuestro, wey Acá crees, wey No más Esto también Tás pollo De que no me conocieras, wey La bolanca Sí, wey Nah, hombre Ahora sí Amolacho, amolacho, amolacho Dale, perro Por si las moscas Encuentro con pereza Con ánimo No, no creo, wey Paso todo el día ocupado Yo siempre fallo tiros A las trenes del medio Pues es que practicarlo es pa No hay de otra No hay de otra Te amo Sí, mamá, no Puro pedo Vete, blanca No entra ningún Nah Ningún Cinco likes Cinco likes Gente Vamos, 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 vamos Gente Y si buscas, saque Sería buena opción, wey Pero pues tiene muchas monedas, wey Tiene muchas monedas Es que en sí No iba por monedas Iba por el anillo Vamos ahí nomás Pero no sé si el dueño Quiere que buscas, saque Así podría sumar Un chingo de monedas Podrían echarme Cinco, cien millones En corto Por Con pirri Como maxeo el taco Ganando partidas, wey Ganando partidas Y Ya Abre las cajas Y listo Era chico que nadaras Porque haces cada tiro Digo, para nosotros los bancos Va Va, va, va Va, va, va Más que falle Que lo dudo Efecto atrás Ahí está ya ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Alan Candela Bienvenido, mi brother ¿Qué tal? Hola, para no perder Tantas monedas Mis monedas No apuestas a lo loco, wey Apuesta en las mesas Donde ganes No en las que quieras No en las que quieras ¿Cómo se llama? O sea, que no te ganan la ambición Entonces te cuidas Dale, dale Adolfo Cuídate, padre Ánimo Aquí debes de centrarte Siempre Donde queda la bola 8 La bola 8 Tiene banda Acá arriba O acá abajo ¿Ok? O acá, digo Nada, arriba Entonces Ya tienes banda larga Pero Si no te sientes cómodo En este caso Yo voy a intentar moverla Voy a intentar mover Esa bola 8 Porque ahí no me gusta O no te creas Si también Podría dejarla ahí Tengo banda de este lado Que es más corta Hola, Virgilio ¿Qué tal, mi hermano? ¿Este alcanza para comer? Sí, wey, claro Ah, de YouTube no Si fuera así Estrictamente de YouTube Sinceramente no Ah, bueno Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Pero en unos años Quizá YouTube Sea la fuente principal Ahorita no lo es Ya sacaste los anillos Ya, Alan Los saqué en una hora En una hora Los saqué, viejo Mira Aquí Siempre que haga su saque Siéntrense en la bola 8 Donde tiene tiro Si su mesa es directa Pueséntrense Donde va la directa Como la mía es esa banda Tengo banda aquí Tengo banda acá Yo jugaré con las rayadas ¿Por qué con rayadas? Porque si juego con lisas Tengo que separar estas dos Y esta de aquí Entonces Y si juego con rayadas Todas están libre de tronera ¿Si te fijas? ¿Vamos a ir con esta primero o no? No, vamos con este Aquí suavecito Para quedar para la bola verde Y sirve la morada No se tapa No tapa la La verde Aquí vamos a meter Un giro hacia atrás Para intentar quedar Con esa morada Meterla al medio Ahí la metemos al medio Y después aquí Hacemos una Una carambola Vamos a pegarle A la amarilla Con la bola café Y la bola café Se va a pegar la banda Y pues la blanca también Bueno, no se pegó la banda Pero de igual manera Me puedo acomodar El chiste es quedar aquí abajo Para meter esta bola acá Podemos tirar una banda por aquí Para que apenas baje Era más fuerte Era más fuerte Pero igual se puede ganar la partida Era un poquito más fuerte Pero De la misma manera Ganamos la partida ¿Ya sacaste la otra? Si Jefferson Tardé una hora nomás Tardé una hora Sacando sus anillos El de Doha Y el de Canes Nomás perdí una Una mesa En el rato que estoy jugando A las dos Bañeros ¿Por qué me empareja con datos hacker? No sé mi hermano No sé No sé por qué unas cuentas Empareja con muchos hackers No sé qué tengan que ver No sé la verdad Pare Me encanta verte jugar Gracias hermano Si les gusta el contenido Los invito a suscribirse Activar la campanita Y pues a dejar su like Gente Se los agradecería bastante Uy 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 A ver Váyase blanquita Bien bien Les recuerdo Ya En cuanto entre el mes Con el primer luna El primer lunes Si no Son Si 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 El primer lunes El siguiente lunes Vamos a empezar ya con los sorteos Para los Miembros del canal Los que tengan la membresía Voy a sortear directos Como podría decirse un beneficio A los que están suscritos Bueno Con la membresía Eh Para que Ahí se pongan Pipipipipilas ¿Cuánto es ¿Cuánto es tu porcentaje? ¿Tú qué? ¿Tu porcentaje de victoria Cada vez que partes De primero No Ni idea wey Ni idea Ni idea Emberesía Oílo ¿Eres de Colombia? De México ¿Encuentra la regalada? Si wey Si 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 Igual Está apagada Igual Está apagada Si entras tú ahí Mañuelos Porque me parejan Con muchos niveles Más dos que yo El nivel solo es un número Papi No te concentres en eso El nivel solo es un número Lo que importa Es la jugabilidad Si es más probable Es más probable Que te gane uno Pero si tú tienes Si tú tienes bola en mano O el tiro En tu posición Depende de ti No importa el nivel Que tenga el rival Compas Hola porfa Hola Rosario Maribel ¿Qué tal? Nah Me tapo las dos bolas Mira Mañuelos Me hace los golden shots No brother No tengo tiempo wey No tengo tiempo loco Saludos a Argentina Saludos hasta Argentina Claro que sí Saludotes Saludotes Saludos de Colombia Saludos de Colombia Puerto de Veracruz Saludos hasta Veracruz ¿Cuándo harás próximo? Subiendo cuentas de suscriptores Eh No sé wey Estén satentos wey Puede que ya sepa Pero pues no les voy a decir wey Ustedes Conforme vean los videos Los directos Ahí está Para los que están Error de pie ¿Qué onda yo? Bienvenido ¿Qué tal? Uy Creo que no quedó Le va a chocar Le va a chocar Le va a chocar Le va a chocar ¿O no? Creo que sí No se ha jalado Que wey No hombre No hombre Mira la vigila No hombre Hola ¿Qué hay que jugar? Cuídate Dale, dale Mi hermano Listo, listo, listo Vamos, vamos, vamos ¿Qué vas a hacer por ahí? Rival 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 Seis y media No entra Ninguna Ahí sí entró Atento Ese saque ¿De qué parte de México eres? De Jalisco De Jalisco Ya me ganaron Hasta con saque No hombre Ándele Hasta con ese saque Le quedó regaladísimo No hombre No la metas No la metas Mi brother Saludos de Paraguay Saludos de Paraguay Te la puedo creer Ay, güey Como el gato Increíble Ver Uno que se me da Sí, güey Estilo Ah, puro Fregadazo Güey Nah, hombre Ver La cuenta Cuando estás jugando Tiene hacks Uy, sí, güey Ahorita Créanle, güey Háganle caso Háganle caso Nah, güey Qué babia, dog El tapado Lo quiere así, güey Nah Es que me da gana Ganar así Güey Hola, bañeros Qué onda, Alexis Bienvenido ¿Será que separo Estas dos ya? No Las dejé peor Güey, porque los rivales Tienen mucha suerte Y yo no, güey Yo que me intento Esmero Armar la mesa Separar Esto, lo otro ¿Ve? Pilotos a puro Fregadazo ganan Güey Nah, hombre Qué injusticia Entra pues Entra pues, de suerte Tampoco No, jodas, güey Hablaba del rival Hablaba del rival Ándale Ándale Mira, qué te digo de la suerte Qué te digo Ándale Vaya 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 Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Hombre, lleva todo el directo, güey Esto es de Valkiria, Javier Este que traigo a ser Valkiria Padre Pero ni iban de al medio Me confundí Pensé que sí había Y aquí me va a chocar Porque ando asalado Banco, pues Pues no me chocó Pues no me chocó Suele pasar cuando te equivocas Suele dudar Y ir Hablando de Me confundí No, 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 no Si lo traía al rival Me lo cambié Yo traía al Arconte Yo traía al Taco Arconte Me lo cambié Para mostrarlo Yo traía al A mí me han dado Quita que qué Aguanta Bueno Ya se sale rápido Será Vamos a hacer parte 49 Podemos ir por partes Todos los videos que hemos subido de un minuto Parte, parte, parte A mí me dan A mí me Andando, quitando Me andan quitando muchos saques A veces también me dan racha de saques Y ahora se se le fue la blanca Mejoré mucho ahora estos videos Me alegra mi hermano Me da mucho gusto Me da bastante, bastante gusto Vamos por aquí Bien, bien, bien Qué malo eres Soy muy bueno yo, güey Qué pasa Soy demasiado bueno Qué pasa o no pasa Qué pasa, no Ay, que pasaba, pasaba De que pasaba, pasaba Ah, se me movió al último Ya vi, güey Ya vi la rep Se me movió un poquito al final Ya lo vi Ya vi por qué pegó en el piquito Se movió al final No me di cuenta de eso, güey Se movió al último Se movió al último Pense que sí iba a ver la blanca al medio De qué, güey Se me movió, güey Ahí acabo de ver la repetición Y se movió un poquito La La guía No me di cuenta de eso, güey Se movió La tenía bien apuntada Ah, blanca igual, ¿no? No lo Se me pasa La rueda de apuntado Sí, güey Por eso yo no la uso Por eso no la uso yo La rueda de apuntado Humildad Pago humildad Es que se me ha movido, güey Se me había movido, loco Era, era la mía Era la mía Era la mía Era la mía A ver Dame la azul Pero no quiero jugar con esas O sí Sí Pero aquí tengo que quitar la roja La quito con esa naranja O mover la 8 también Uy, canigo Así no entraba, eh Ya ganó los anillos Sí, ya, ya, ya O también podría ir La banda larga No sé Sí Sí, ya Ya ganamos los anillos, padre Ando muy manco hoy Ando muy manco, güey Demasiado manco Demasiado Pero empecé muy bien ¿Por qué me pasó? O los rivales andaban mancos Estos son cracks Si yo soy manco realmente Nah, es que bebé ¿Cómo estás, bañuelos? ¿Todo bien, Space? ¿Tú qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No llega Nah, ahí sí voy a llegar Ay, güey ¿Por qué fallo tan Tan bañuelito? Bañuelito, bañuelito ¿Por qué fallo tan novatamente? ¿Qué fallo tan novatos, loco? Oh, en esta vida Tiene que estar equilibrado, compas Lo peor es que me he presionado Estoy, güey No sé No estoy sacando anillo No estoy haciendo nada No sé qué onda No sé qué onda No sé qué onda Pero cuando gana una partida La gana en chinga Qué pedo Bueno, si me toca el saque ¿Cómo hacerle? ¿Cómo está para hacerle la 8 a trick? Hombre, güey No puedo ganar ni una banda Y tú quieres que haga trickshot ¿Verdad que se paró la bola 8? Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Bueno, las pianas ¿Por qué, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿O qué te están haciendo? Anda ahí, ¿quién, güey? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué? Buena Buena, 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 buena ¿Qué? ¿Pero quién hablas, güey? Ah, no, güey, no, 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 no Vienen los viernes, güey Además, probablemente verlos el fin de semana, güey Por música, loco, dan copy, güey Dan copy, 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 copyright, copyright Bien Bien Bien, entre comillas A ver, separo la 8 Un toquecito Pero no recto Ándale, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Falta cuál? La bola verde no la había visto ¿Cómo le voy a hacer ahora? No Ah, güey, tengo que ir enojando muy mal No, güey Qué manco, güey Por todo dinero No se apuesta todo Toniel, no se apuesta todo Se apuesta nomás 20 millones En esta mesa se está apusando más Más de lo que se apuestan En la mesa de Mónaco Tapa Tápate y con esa roja se para ahí La verde arriba, así Chale O no la mete Ah, ahí le pego No, es que, güey Se le acomoda ahí Güey, no más No estudia, compa Y luego ve, güey Le pega la 8 Y luego se le acomoda Enfrente la bola, güey No Puede ser Dale, rebota, rebota, rebota Rebota, rebota Uy, si le pasa Era, güey Güey, qué rayo Cuando pasa esto Así Nah, güey Increíble, güey Increíble, increíble 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 Y haciendo videos Sí, Camilo Correcto, correcto, correcto Horas, no sé Unas 6, 7, 8 Unas 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Increíble Cuando pasa eso Yo bajo una mesa Están usando la nueva actualización de Chetos Hasta parece que juegan legal No, y este A ver, qué hacemos por acá Con giro adelante Se para esa verde Por así que te digas Todo, todo Pues no A ver, vamos acá arriba Vamos acá Arribita Perfecto Perfecto Y ahora Vamos con esta morada Banda de una vez Y ahora La azul No, es que estoy quedando muy mal Ya es hora de cortarme Ya, aquí si le pego al medio La bola 8 se va a ir O no se va O no se va Pero la blanca Pero la blanca sí Ya Ya, ya, ya Es Eh Debemos entender Cuando ya es hora De parar de jugar Debemos entender Y saber Cuando ya es Necesario Parar Buff Y más buff ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es buff? Perder, supongo Hola, bañuelos ¿Qué onda? Seguidores de Jesús Bienvenido De que tarde vea Sí, ya Ya nos vamos Andamos jugando muy mal Al menos Sacamos lo Lo que Lo que veníamos Que son los anillos Eso es lo importante No sé, Harry Yo creo que sí Le darás más noches Yo creo Es algo bueno Ah Bueno, pues, gente Llegamos al final De este Directo Si Estás viendo la repetición Pues deja tu like Suscríbete Y de nada Muchas gracias A los que se quedaron Hasta el final De este directo Se los agradezco muchísimo Nos vemos En una próxima Transmisión Cuídense Suscríbanse al canal Ah, no te creas No te creas No te creas Aguanta 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 Espera 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 Dame un segundo que voy a hacer algo No sé si vieron el video El video de... ¿Cuál era? El de subiendo mi cuenta Subiendo mi cuenta a 100 billones ¿Sí lo vieron? Y quien lo vio al final del directo Al final del video Les mencioné que iba a ser un sorteo Entonces... Aquí va ¿Quién era este? A ver Sí Sí, 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 sí ¿O no? No, sí, 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 ciudad Sí, 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 aquí está Aquí está, entonces el primero que salga El primero que salga Es el ganador El primerito El primerito, el primerito que salga Ahí va a estar Ahí va a estar, este es el video Cargar comentarios Ah, no me jodas ¿Cómo que no? Bueno, déjame... Déjamelo, guío, de nuevo ¡Eh, diario, me roban eso! Diario me roban eso Dios me lo roban Bueno, ya Ya, 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 ya Ahí está Cargar comentarios Cargando, el primero que salga va a ser el ganador El primero que salga Va a ser el ganador Subiendo mi cuenta Ahí está, confirmar, Venecia y Mumbai Vámonos, el primero que salga Si dice ciudad, claramente Claramente tiene que decir la ciudad que era Para los que, por eso les digo, estén atentos a los videos Y aquí está el ganador de la cuenta Ahí está Mi favorita es sin duda Roma Ahí está Darwin Sobal Barro Ahí está el ganador de la cuenta De ese video, gente Ya lo tienen, si está aquí, pues mande mensaje Si no, igual cuando vea el video Igual lo mencionaré en otro video Para que pase por su Respectivo premio Entonces Gente, ahora sí, cuídense Pásenla chido, descansen Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este directo Se lo cuidan, se lo lavan, nos vemos en la próxima Chau chau Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este directo